Vamos, Dimestro Y aquí está El Agüita Clana de Churayaco Para el agente de producción de Los Ángeles Vamos, yo, amarras Agüita Clana de Churayaco Todo te llamo, agua de amor Si te has bebido por un cariño Al más sabido lo haces que da Al más sabido lo haces que da Mucho cuidado que jamás lina Si tú me engañas te ha de empezar Porque las aguas de Churayaco De sus caricias no ha de escapar De sus caricias no ha de escapar ¡Eso! El Agüita Clana de Churayaco Todo te llamo, agua de amor Te has bebido por un cariño Al más sabido lo haces que da Al más sabido lo haces que da Mucho cuidado que jamás lina Si tú me engañas te ha de empezar Porque las aguas de Churayaco De sus caricias no ha de escapar De sus caricias no ha de escapar Al más sabido lo haces que da Al más sabido lo haces que da Al más sabido lo haces que da Es cuando caña el corazón No se perdonen Con las alturas de tu coro mucha Un cariacito voy a pedir Y cuando llegue a Cajamanga De tu fracaso me de reír Con las alturas de tu coro mucha Un cariacito voy a pedir Y cuando llegue a Cajamanga De tu fracaso me de reír Dale, dale zapateando Dale, dale Parece que ya se cansó La gente de Cajamanga Eso ¿Dónde están las chicas solteras? Solteras arriba, arriba, arriba Arriba solteras, arriba solteras Arriba solteras ¿Dónde están los solteros? Manos arriba, manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba Somos agrubación colonial Más que un grupo Un sentimiento Para Cajamanga y el Perú entero Y seguimos Y esto se llama Entregamos esta bonita canción Vivir Para gozar, señoras Yo gozo mi vida Qué bonito Sí o no John Vargas ¿Se lo sabe? Gracias a Dios que soy solo No soy marido de nadie Gracias a Dios que soy solo No soy marido de nadie Por eso paso mi vida Cantando Sábado Dómic Por eso paso mi vida Cantando Sábado Dómic Atene con el trabajo Vives y ver en el descanso Atene con el trabajo Vives y ver en el descanso Para que acabar mi vida Que te anoche Tocas a mi bella Para que acabar mi vida Que te anoche Tocas a mi bella Me tanto bien esta vida Pa' que me vencen gozando Pensando bien esta vida Pa' que me vencen gozando Mañana viene la muerte No llevo Ni otro que dará gozando Mañana viene la muerte No llevo Ni otro que dará gozando Estoy bien así solito No quiero martirizarme Estoy bien así solito No quiero martirizarme Y no a tal la gente Que hable y que hable Que hable Que se soy soltero y bandido No a tal la gente Que hable y que hable Que hable Si soy soltero y bandido Oye, clodo mío, casilla Si tú quisieras pasar en la vida ¿Qué pasó? Yo también bailando Estoy solterito enamorado Si tú quisieras pasar en la vida ¿Qué pasó? Si tú quisieras pasar en la vida ¿Cuántos quisieras pasar en la vida ¿Qué pasó? Yo también bailando Estoy solterito enamorado ¿Cuántos quisieras pasar en la vida ¿Qué pasó? Yo también bailando Estoy solterito enamorado ¿Quién intero? Sí, papá Y el hombro feliz se llama La gente de filmaciones Cabezón Buena pesa Lo mejor en audio y video Ajá ¡Salud, salud! Y nos vamos a pintura indina Román Pusamante ¡El hombro! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Salud, Miguel! ¡Gracias!